Circo Va a ir creciendo Dicen que va a llegar a 69 meses por el interno Muy bien, tenemos una invitada de lujo Para seguir adentrándonos en los vericuetos del buen sexo Hace mucho tiempo llegó a este país con una idea La idea como que funcionó Ya le vamos a preguntar cuánto ha funcionado Cómo ha cambiado la sexualidad de las chilenas Una de las responsables en este lugar Jane Morgan, Happy Jane, un aplauso para ella ¡Bravo! 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 Mira que estás contenta, Romina Estás muy feliz tú, Romina ¡Soy feliz! ¡Excelente! ¡Muy bien! Jane, hay muchas personas... Bueno, muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Todo bien! ¡Qué bueno! Hay muchas personas que no saben muy bien O sea, que conocen tu tienda, tus juguetes Pero no saben muy bien cómo partiste en todo esto Y cómo es la historia de esto ¿En qué minuto dijiste? Imagino que estabas en los Estados Unidos todavía Y dijiste, se me ocurrió un negocio ¿Qué tal si empiezo a vender estos bichos? Sí, no, estuve acá en Chile Y traté de comprar algo Y fui a Huérfanos A estas tiendas en el centro Y dije, entré Y dije, esta no hay nada acá que me interese comprar Nada como yo lo había visto en los Estados Unidos Estas tiendas que son más lindas Que son como, atienden mujeres De hecho, atienden en el centro Un guatón feo, no sé cuánto Era Pablo, era Pablo Hay películas Y ahí como muchas cosas me gustaban más cerquitos Todos los juguetes fueron de forma realística de pene Y yo, con mi pareja, como no necesito un pene Ya tengo un pene al lado, entonces quería un juguete Realmente Quería un juguete para estimularte tú, ¿no? O sea, partió como una necesidad propia De hecho, para jugar Ya habíamos llevado cinco años juntos Después de ciertos años juntos Uno necesita como ir innovando, básicamente Y sabíamos que existía este tipo de juguetes Porque en nuestro viaje a los Estados Unidos Entonces dije, ¿por qué no investigo A ver las marcas que hay? Yo sé que son buenas Y empiezo a traer a China Y era siempre la idea Esa típica cosa como, voy a vender a las amigas Las amigas de la amiga Cuando uno va, no sé, va al sur Compra miel y lo vende a la amiga Yo iba a comprar los miedos Exactamente, así Pero ya cuando me empezaba a llamar La tía de la amiga de no sé quién Dije, parece que Parece que hay algo Hay un dicho acá Entonces puse el sitio web Empecé las fiestas en casa Y ahí iba a más de 400 casas Si está en casa, esto está en la lógica Como de despedida de soltera Sí, o simplemente Como las amigas que le interesa Y quieren saber más Nos llaman Vamos con la maleta Y explicamos allá mismo Tomando champaño O sea, tal cual Cómo se venden los tupperware Digamos, cómo está De hecho, sabes que ya no puedo decir tupper sex Yo antes decía tupper sex Y me llegó una carta de los abogados de tupperware No lo puedo decir Able Sí No lo puedo decir Y aparte que eso es mucho mejor Porque a la mujer no le gusta ir a la tienda Porque la van a ver Porque la avergüenza Porque no sé qué Qué mejor que vaya a ella A explicarte las cosas de su casa Mis clientes son mujeres Que jamás en su vida Iba a ir a un sex shop Puras pitucas Puras cochinillas pitupitas Puras cochinillas pitucas Puras ABC1 El principal Quiero así como Quiero mostrar este Sí Bueno, obviamente quieren Pasar un día ¿Te impresiona mucho este a ti, gordo? Sí, lo que pasa es que este parece El supositorio de Terminator Pero es un consolador anal Es el modelo Starbucks Porque entra parado y sale todo café después No, pero no ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el chiste! ¡Maldirioso! Eso es mentira Javiera lo llama No digo que lo tenga grande Pero Javiera lo llama el vulcanólogo Es muy... O sea, si a mí me lo regalas La joya Es la joya Es la joya Ah, claro Por eso es chico, ¿no? Pues, tú también Bueno, es como para principiantes Que están explorando una nueva zona Y que me impresionó Porque es muy lindo Pero se ve como el pico Pero es justamente No, no, no Ya vamos a hablar de cada uno de los juguetes Huele a rosa A rosa, a Marcela ¿Con qué te encontraste? No te lo pongas en la boca, Pablo Bueno, si son nuevos, ¿no? Son las muestras Hay sex shop de usados En Uruguay hay uno que se llama septicemia Pero no sé Jane, ¿cómo ha cambiado el flujo? O sea, el flujo Hablar de flujo acá no es muy adecuado No, prefiero la cantidad de mujeres Que van a la tienda Y que quieren este servicio Entre que tú llegaste acá Y te instalaste con estos productos Hasta el día de hoy ¿Cómo ha sido ese proceso? Tú eres como una muestra De hecho, yo quedo impactada Impresionada Realmente como el cambio Porque sí, antes yo tenía que ir a sus casas Yo tenía que ir a casa por casa Para vender estas cosas Porque nadie iba a reconocer Que tenía uno O que querían uno Pero ahora, hoy en día El tienda yo tengo Funciona como tienda casi como en el mall Todo el día la gente viene Ya no vienen con los lentes oscuros sudando No vienen así relajados Vienen con las amigas muchas veces O con la pareja Hay parejas que pasan una hora en la tienda ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Oye, pero antes iban como con anteojos Más cubiertos Nerviosos, realmente La gente venía más nerviosa Y no venía tanta gente a la tienda Mujeres cartuchas, así a pechoñas, chilenas También de ABC1 Te llaman por el precio Igual no son baratos Sí, bueno, yo tengo de todos los precios Tengo cosas de 5 lucas ¿En serio? Sí Yo no quiero, yo soy El modelo mío 5 lucas No, no quiero que nadie quede sin juguete Por precio, digamos Pero las mujeres de ABC1 Hay de todo ¿Tú, mamá, tienes juguetes sexuales? ¿Tú, mamá, tienes juguetes sexuales? Ah, principalmente Es que nunca Principalmente soy cliente Nunca lo he comprado en realidad Tampoco nunca se ha dado como la posibilidad De como estar en pareja Como esto ha venido como ahora Se pocó el boom Ajá Pero me ha llamado la atención Y que vi que lo tenías Que este anillo Que se pone en el tele Que es vibrador Más vendido y más conocido ¿Alguien lo conoce? Mira, qué chiquitito Acá está, acá está ¿Alguien lo conoce? Es esto Yo quiero preguntarle a los hombres presentes Si ocupan ¿Tú me lo regalaste? ¿Y funciona? Sí, funciona ¿Y lo usamos? Sí, yo lo usé Bueno, esta es la única Esta es la única Pero cede Sí, digamos Pero aprieta al propósito Porque para que el hombre Siente más sensible Como se atrapa la sangre allá Claro Y esta vibra Va hacia arriba Para que cuando se junte La mujer la va a sentir Justo en el clítoris Que estuvimos hablando Fuera de cámara Y las mujeres sabemos Que el clítoris Es el centro del placer Nosotros necesitamos Estimulación directa Y constante Que no pasa muchas veces En muchas posiciones Como el mete y saca ¿El hombre cree que haciendo eso? No, no, no ¿Cómo cambió todo? Porque en la época de mi madre Cuando nos pedía algo Que le diera satisfacción Y placer Le regalábamos una tabla De planchar Pero ahora tenés El más El creador prostático Sí, sí, sí Es para los hombres A ver, espera Deja pasárselo a A Jane Para que nos explique Pablo Porque esto es para Para hombres Esto es para uno Para hombres Tanto heterosexual Como homosexual No todas las cosas Que son para hombres Son para homosexuales Mucha gente piensa eso El placer anal Es un placer Para todos los seres humanos Pero al hombre le cuesta Le cuesta Que le metan el dedo Sí Le cuesta Que le metan el dedo Sí De hecho esto es como un dedo Muy avanzado Porque esta vibra Se prende acá Esta aquí afuera En la zona del perineo Que ustedes le dicen El no es ni No es ni El no es ni Muy bien Qué lindo El no es ni Diccionario de sexo Diccionario de sexo Obvio Se maneja perfecto Se queda afuera Y estaba Arrén Y este punto Toca la próstata Que es también El punto G del hombre ¿Está bien eso? Sí Entonces Y esto sigue más allá Todo esto Espera Pero entra todo O sea Esto queda como así Es como una mano Siento dentro Pero sí Queda así Ojo No es poco No es poco No es mayor Ese es el modelo Mozart Porque no la razón Sí Porque la mayoría Tengo varios modelos La mayoría Llegan hasta acá Llegan hasta acá Hasta la próstata Entonces más pronto Así Una pregunta ¿Se atascan a veces? ¿Cómo? ¿Se atascan estos aparatos a veces? ¿Sí o no? Están todos diseñados Para ser obviamente Pero has tenido casos De accidentes Con tus productos Y nunca nadie No Justamente pasan los accidentes Cuando uno saca Un pepino O una cosa Que no corresponde A esta cosa Es mejor ocupar La cosa profesional Pero tengo una amiga Se sentó sin querer Arriba de uno Y tuvo un silencio Muy inconfortable Durante mucho tiempo Pero te digo En serio Jamás ha pasado Una intervención quirúrgica Para hacer algo de esto Pero eso se usa con lubricante Con lubricante De hecho es recomendable Toda la vida Yo creo que el lubricante Y también vende los lubricantes Salva todo Así que Sí, vende los lubricantes Sí, vende muchos tipos Con lubricantes Con sabor Con frío Con calor Con todo Porque al final El lubricante No es para cuando uno Necesita lubricación Es divertido Obviamente es mucho más rico Tocar la piel O el El cantalubricante Con chivo El mejor invento De hecho es divertido No es como No es como Una necesidad Digamos ¿Tú Javi tienes algún juguete De esto? ¿Tienes algo Para estimular? Me estás haciendo un pedido Ahora Sí, no Estoy haciendo la lista Javi Estás haciendo la lista En este momento ¿Es verdad que conseguiste Un papiro Para poder hacerla? Sí Ahí me tienen La vivi Javiera se puso Dinamita Para tener Orgasmos explosivos Ya Estamos entretenidos Aquí Yo voy a castigar Te voy a castigar Muchas personas Que están viendo En este momento Se preguntan Y Jane Los ha probado todos Y como Es para estimular La fantasía Del viejo de mierda Que está en este momento Viéndonos Que no tiene sexo Con su mujer Hace meses Estás hablando de mí Obvio que sí Sí, sí Yo realmente Lo primero que le pregunté Estás solo Me dijo No, estoy separada Y vos Te hacés un pocho Con todo esto Decís Y gratis Todo lo que podemos Pero espete ¿Lo has probado todos? He probado Todas Y de hecho Hay cosas que he probado Que no me gustó Por lo tanto No llegaron a la venta Algunos juguetes Que o suenan mucho O de hecho No fueron muy cómodas Son más como De otros materiales Pero sí O sea Al final Tengo mi favorito Y de hecho Todas las chicas De la tienda Cuando llegan a trabajar En Happy Jane La primera semana Le doy una semana Para ver todas las opciones Y cada uno saca su regalo Porque obviamente No puedes vender Estas cosas sin probarlo ¿Y cuál es tu favorito? Bueno El conejo Es un clásico Este ¿Este o no? Ahí está Es hasta tierno Cualquiera que es de doble acción Digamos Que tiene penetración Y estimulación al clíter Al mismo tiempo Eso Más encima Mira cómo se mueven Las orejitas del conejo De hecho Tal como Bueno Había uno Se dice de pascua Porque además pone los huevos Ah lo pusimos a pascua Esa cuestión era para regalar Al año Bueno No traje el huevito De los hombres También es un clásico Quiero ir ahora Antes de ir a nuestra próxima sección Porque queremos ver un video Porque tenemos Super Mario Por supuesto Pero antes de eso Jane No Tú y yo conversamos una vez En la radio Y me contaste Que en un comienzo Esto de vender Este tipo de cosas Te había traído problemas Con tu familia En un inicio En un inicio Fue poco comprendido Mis papás son de Missouri No son como Están como de las ciudades grandes No son de Nueva York Ni California Son conservadores O sea así ¿Tú eres de dónde? De San Luis, Missouri Que están en el centro De los Estados Unidos No Se demoraron muy poco En entenderlo Pero al principio Cuando dije Puedes poner esta tienda Dije Ah que vas a vender porno Como Social sex shop Con porno Y de hecho yo no vendo No vendo nada De pornografía Digamos Vendo puro juguetes Cosa para la pareja Y todo Pero ya 5 años después He hecho todos estos regalos A mi papá Y lo han ocupado todo Así que Oh que lindo Como cambiaron ahí La sexualidad durante mucho tiempo La sociedad se vio como algo oscuro Como algo sucio Y en realidad la sexualidad Yo creo que lo más hermoso y más lindo Yo estoy fomentando el matrimonio Yo creo que no Salvo matrimonio Salvo matrimonio Ya bueno ya El conejito Ya bueno ya Igual el conejito ahora La cosita El conejito en vivo O sea Cualquier pareja Que yo pregunto Cuando voy a la fiesta En casi todo O sea Todos dicen que El sexo tiene Mayor de 50% De importancia En la pareja Muchos dicen 70% 80% O sea Si tú no estás satisfecho 90% Obviamente tu matrimonio No va a durar Si estás muy insatisfecho En la cama Entonces estas cosas Sirven para Ponderijar el matrimonio Para que sigan el tiempo Exactamente Gracias a esto Podemos hacer que los matrimonios Sean más duraderos Obvio Excelente Vamos a ir a ver A SuperFranc ¿Qué cosa? Fuck yourself Exactamente Love yourself Exactamente Love yourself Mira que lindo Como le da el giro inmediato Porque se me anima Sí, sí, sí Bueno Vamos a ir a ver A nuestro superhéroe Por supuesto Estamos descontentos Con cómo se discrimina En este país Es un tema que está De moda Todos hablan Acerca de esto Pero muy pocos Son los que lo practican Vamos a ver Qué nos trae En el día de hoy Nuestro Super Francis Vean Anda a lavar los platos Es la rubia tarada Conduce peor que Iván Guerrero El marido no la pone en vereda Se pone sola En un mundo de indolentes Que no respetan Los derechos de los demás Llega el primer superhéroe De los discapacitados Oh, es el rey de este circo Oh, es una mosca de pizza pizza Oh, es el precio de la benzina No, es Super Francis El brazo de la justicia Super Francis tiene una identidad secreta Él es Clark Corleone Más arriba Más arriba Y ahí se te sube el cierre Ah, gracias De nada ¿No alcanza yo? No, sí sé No te preocupes, amigo Mi oído super biónico me dice Que hay una Persona con discapacidad Que necesita mi ayuda Voy Así que se están burlando De una niña Que no puede estacionarse Cállate, arveja de Chernobyl ¿Crees que te tenemos miedo Super Francis? Cuidado Que yo puedo cantar Las canciones de Arjona No, no, no Te conozco Desde el pelo Hasta la punta De los pies De que roncas Por las noches Y que duermes De revés Gracias, don Francis Eres mi héroe Estoy para servir A discapacitados Como tú ¿Te puedo pedir un favor? El que usted quiera Parece que quedé Un poco puneteado Parece que me han hermano libre Te doy una mano O te doy el brazo Vámonos a entrar a Santiago mejor Vámonos a entrar a Santiago ¿Por dónde pasa la micro? Por acá, venga Vámonos a la esquina Una maravilla Super Mario Nuestro héroe de discapacitados ¿Por qué? ¿Por qué era discapacitada Nuestra compañera? Voy a probarlo en vivo y en directo Por primera vez Quiero probarlo No, Pablo Acá no No se puede ¿Cómo lo va a probar acá? Estamos en televisión, Pablo No se puede Muy bien Hay una persona que quiere venir a participar de esto Y hacer el viejo concurso El clásico concurso De sábados gigantes En este caso Sábados pequeños Con nuestro Don Francis La mitad de Don Francisco Por supuesto que voy a hacer el concurso ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Voy a saludar a Jane Moreno Hola, ¿cómo estás? Bueno Te trajo un desafío Sí En el marco de estos 50 minutos que tenemos en Sábados pequeños Claro Venimos a hacer los concursos tradicionales de Sábados pequeños Perdón No, no se equivocan a las frases Entonces vamos a hacer Feliz cumpleaños Muchas gracias Es un honor Nos dejaste con el culo a todos Feliz cumpleaños Te vamos a regalar un auto cero kilómetros De paquete De color naranja Qué maravilloso ¿Cuál es el concurso al día de hoy? El concurso es ¿Quién miente? ¿Quién miente? ¿Quién miente? Vamos a ocupar algunos artículos que hay acá Acá, acá, acá ¿Dónde están? Solo de acá Ah, nos cambiaron Sí, sí, sí Ya, no importa Así que vamos Yo te voy a pasar, mira Dame el primero Ay, qué lindo Perfecto Este es el primero ¿Cuál empezamos? Vamos a partir con esto Esto lo ocupan los españoles Sí Porque le hacen las castañuelas Clac, 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 clac Las castañuelas Perfecto Esa es tu interpretación Esta es mi interpretación Perfecto ¿Quién miente? Perdón Que estos son los audífonos de Andrés Saldívar Mira Los audífonos de Andrés Saldívar Pablo Aquí están listos para Pablo Pablo, tú, ¿qué dices que es esto? Pablo, ¿qué dices tú? Para mí esto es la respuesta del ministro de Educación A la propuesta estudiantil Lo diría de otra manera Métanselo en el orto Perfecto Perfecto, muy bien ¿Qué es para ti esto? Esto es para ser nada sincronizado Ya Para que no entre la hueita en la nariz Para personas que son un poquito narigonas Y colocárselo en el orto y doctor en la guardanera Es la del senador Frey Es la del senador Frey Exactamente Creo que sirve para descorchar una botella de cerveza Sirve para descorchar Claro Palitos chinos Vamos a preguntarle a Javiera A Javiera, Javi ¿Qué es? Ustedes no cachan nada ¿Qué es Javiera? Esto es lo último para hacer mamografías Ah, mira Ah, perfecto Agárrala el pecho, ¿no? Está con tu tamaño ideal Claro Sí Bueno Javiera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Realmente ¿Qué es esto, Javiera? ¿Qué es esto? Este es el vibrador más novedoso del mercado ¿De mercado? Que está hecho para colocar durante el coito A ver ¿Cómo funciona? Esta, la parte flaca, va adentro de la vagina Ah, mira Esta, la parte más gordita, queda afuera estimulando el clítoris, que dijimos muy importante Y el hombre se coloca el pene también adentro de la vagina Ah, el hombre también juega acá Sí, por lo tanto Es como para ponerse los zapatos Que la vagina vibra y el hombre lo siente la vibración y además está todo más apretado Perfecto, claro Claro Entonces, eso vibra en ambos lados Es resistente al agua y recargable y bueno para el medio ambiente, no ocupa pilas Ah, mira Ah, no ocupa pilas y cómo funciona ¿Qué es solar? 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 Se enchufa y listo Y se deja cargando, son dos motores Se deja cargando ¿Qué es el electroculeazo? Cargando ¿Qué es el electroculeazo? ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? Todos perdimos Todos perdimos Vamos con el segundo Vamos con el segundo Este es el segundo Cinco Este es el segundo Esto es para que los perros jueguen Ya es así y los perros bailan Y los perros bailan Exactamente Este es el último Usted no sabe nada, don Francis Por favor Este es el último objeto para cumpleaños Esto es para los niños Porque uno Para no tener tantos y tantos globos Comprarlos por separado Viene uno Se infla por este sector Y se inflan Son cinco globos Que se inflan simultáneamente Para que el niño juegue Y haga este tipo de rebote ¿No? A ver, Pablo ¿Qué es lo que tú dices? Parece una ardillita además Qué lindo Sí, es como un bubito Esto es un lápiz labial Sí, sirve para los labios Pero creo que es para eso Perfecto Para dejar más excitantes los labios Perfecto ¿Qué dice Pamela? Pamela Usted no cancha nada Esto es un pégalo como chiquillo Esto uno lo tira así Mira Y se le ha pegado Ah, se le ha pegado Ah, se le ha pegado Se le ha pegado el muro Mira como se le cayó el carnet Se le cayó el carnet Se le cayó el carnet De alguna manera ¿Qué es lo que dices? Creo que esto es para colgarlo A la vez de un niño Un elemento decorativo Solamente decorativo Tiene carita y todo Tiene carita Es como un bubito Como una lechuza Es un chunchito ¿Qué piensa usted, Javi? Esto es Usted Encontrá ahí Cualquier cosa No tenéis fuerza Estos ojitos Son para engancharlo Y después tiráis Ah, perfecto Para hacer palanca Para hacer palanca Claro Perfecto Nos va a decir ¿Qué piensa Jane Morgan de esto? Este tiene como yo Cara inocente Pero realmente No es tan inocente No es tan inocente ¿Para qué sirve eso? ¿Qué es lo que es? Tiene la pura cara y huica Se coloca analmente Estas son bolitas anal Con lubricante Como dijimos Se coloca Y se va Para ir De hecho Tanto hombre y mujeres Se coloca Hasta el último Este queda afuera Para que no se mete adentro Y se saca al momento De clímax Así rápidamente Se saca al momento De qué? Clímax Del orgasmo Para que se estimula A la salida Digamos Eso sirve tanto para hombres Como para mujeres ¿Tú lo has usado esto? Eso sí ¿Es a mí o no? No, no, no ¿Cuántas veces se ha perdido esto? Pero espérate Mira es interesante Cuando la mujer lo coloca Por ejemplo Si lo tienes puesto anal Y de hecho después Tienes relaciones El hombre lo siente A través de la pared Que se para Entonces se siente textura Realmente Y además De hecho es bueno Es una doble estimulación Y además Se siente como todo También más apretado Porque está más lleno Hay que sacarlo despacito Depende del gusto De cada uno Depende de la intensidad Espera, espera, espera Quiero entender algo Iván va a hacer la pregunta ¿Me diste esto? ¿Veis entero? Pero no, no sé Pero mira Se junta Se va como Haciendo Ah, perfecto Se hace como Se hace como un lulito Se hace como un lulito No cuesta nada De hecho No Bueno Con lubricante Con lubricante Con cualquier cosa Con lubricante Pero por eso Que iba a decir Iván Que se parece a mí Porque ambos Tienen una vida de mierda Pero espérate La cuarta, quinta bolita Ya debe ser otra cueca ¿No? No, o sea Al final Esto es muy de principiantes Yo diría O sea Tengo cosas en la tienda Que son mucho más grandes Porque mira Te dijo principiante Como también hablamos Fue de cámara Que es como Mucha gente Quieren practicar O están interesadas En temas de sexo anal Con su pareja Obviamente no es Llegar y hacer eso Hay que ir Esto como Para ir practicando Claro, primero Etapa uno Etapa uno Etapa dos Perfecto Bueno, ese nació en Chernobyl Ah, salís con gorritos En Chernobyl Le damos las gracias Por haber Tiene tu juego Sí, te queremos dar las gracias Por haber participado Ya estamos entregando Muchas gracias Antes de eso Sacaste un libro Hace poco tiempo Sí, de hecho Con historia de Los chilenos Hablan de sexo Básicamente son 25 historias Donde distintos periodistas O escritores chilenos Escribieron lo que querían Sobre el sexo Y de hecho Para el quinto aniversario Ya llevamos cinco años Con Happy Jane Así que era Eso está disponible En toda la En Keleo Por ejemplo Así que Entró a todo el país Así que Se llama Cuentos para grandes Cuentos para grandes Tenemos unos antiojos Para que se vean Ay, yo feliz Por favor A ver cómo te quedas Ponete eso A ver cómo te quedas A ver, pongámonos esto A ver cómo le quedas Ay, me encanta Preciosa Y justo me creo que me voy De vacaciones a California Ahora También te quedas A la pame también Le quedan increíbles Les quiero dar las gracias ¿Dónde la gente puede comprar Todos estos buques de TV Happy Jane.cl Está toda la información La Luisa y el Ojete Sí Luisa y el Ojete 0.59 Al lado de El método Malaba Saliendo en la historiología norte Vas a ver Muy discretamente Un cartel que dice Happy Jane Todo bonito Todo bonito Happy Jane.cl Vamos a ir Vamos a ir Pamela Iva Que le vaya muy bien Muchas gracias por haber estado En el día de hoy Por habernos acompañado Con todos sus proyectos ¿Desde qué día la gente ve Diccionario del Sexo En por la puta.com? Desde el 28 de abril Y también quiero invitar a todo el mundo A que vaya a ver Mujeres en oferta En el Teatro Ictus Lo que haya gustado Vaya, vaya ¿Cuánto están? Bastante caras El libro De todos los fines Los sábados En el Teatro Ictus A las 22 horas Mujeres en oferta Excelente Muy bien Haciendo teatro también Pamela Iva En todas Increíble Igual que La última Es que todas las chicas De la tienda Tal como le dice Un beso a ella Van a estar muy celosos Todas las chicas Que trabajan con Happy Jane También te mandan Un gran saludo Son admiradores Estudios Que bueno Convertirse del patito feo A un símbolo sexual En pocos minutos Que país más generoso Es el patito feo Ese es el patito lindo Muy bien Nos estamos despidiendo Que estén muy bien Tania Selaybe Muchas gracias Pablo Araujo Javi Nos encontramos mañana Hay más Circo Por supuesto A través de las pantallas De UCB Increíbles invitados Tan hot O casi tan hot Como en el día de hoy Que estén muy bien Se cuidan Chao Hasta mañana Circo Yes Oh my god Circo 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 Circo